La identidad que está basada en el aspecto físico, en lo que hacemos, en la economía y en cómo van nuestras relaciones, hace que la autoestima dependa totalmente de situaciones cambiantes. Si somos hermosos y delgados, si nos comportamos de manera permitida o bien vista, si nuestra economía va bien y si tenemos buenas relaciones, nos aceptamos, nos apreciamos y nos damos valor. De lo contrario, cuando estamos enfermos, nos sentimos feos o excedidos de peso, cuando no nos alcanza el dinero, cuando juzgamos nuestro trabajo o cuando alguna de nuestras relaciones está en crisis. La autoestima cae estrepitosamente. Así, oscilamos entre el aprecio y el desprecio. Entre me quiero, no me quiero. Entre ahora tengo, ahora no me alcanza. O ahora sí, ahora no. Y eso significa una inestabilidad constante, con mucho sufrimiento. Cuando la autovaloración está sustentada en el personaje que somos, carecemos por completo de autoestima. De mejor a peor o de peor a mejor. Esa es la valía que nos ofrece el ego, cambiante y falsa. Por lo tanto, no es real. Lo real no se ve ni se toca. Es invisible a los ojos y tiene valor en sí mismo. Es el ser. Nuestra esencia o verdadera identidad. La autoestima existe de manera permanente y estable, únicamente cuando la identidad está puesta en el ser que somos, en la unidad de la mente. Y eso no depende de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que sentimos, de los títulos que logramos, del dinero que tenemos o si nuestra pareja nos ama o no. El ego nunca nos va a amar. No esperemos eso. Aunque si queremos atrevernos a dejar de darle valor a nuestra personalidad, tanto para el halago como para la indiferencia, seremos libres. Libres y llenos de autoestima. ¿Aceptarías sentirte valioso independientemente de tu aspecto, de lo que haces, de tu economía o de cómo van tus relaciones? ¿Aceptarías ser valioso por lo que eres? ¿Vales por lo que no se ve ni se toca? ¿Vales sin añadidos? ¿Vales? Si te gustó este vídeo, haz clic en me gusta y no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal!